Hola a todos y todas, que tal, como estamos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 4 En esta ocasión os traigo un gameplay así a modo de guía, como el anterior que había traído Y bueno, vamos a hablar de un nuevo arma, por supuesto, vamos a hablar de la SAR-21 Este rifle de asalto de la clase de asalto de médico, lógicamente Que bueno, es la cuarta en desbloquearse de esta clase de armas Ya sabemos que empezamos con la AK-12 Luego desbloquearíamos la SCAR-H y luego la M4-16 Y luego esta SAR-21 Y bueno, ahora vamos a ver un poco los accesorios Cómo está plasmada en el juego en cuanto a precisión, estabilidad Lo que nos ponen las barritas estas, ya sabéis Y bueno, yo aquí en este accesorio suelo poner la mira por dos Me gusta ponerla, aunque ahora no la lleve Y bueno, hemos quitado las cosillas para ver Como veis ahí es muy muy estable este arma Ya os digo, tiene muy poca cadencia, lo comentaré ahora Es muy muy estable, así que bueno, yo en el cañón os recomiendo Que al ser tan estable le pongáis el cañón pesado Que bueno, restará un poco de estabilidad, como veis ahí bastante Pero sumará precisión Y bueno, pues para combatir esa pérdida de estabilidad Lo que podemos hacer es ponerle un asa en ángulo Que le subirá un poco de estabilidad O si no, ponerle la asa gruesa Que sumará un poco más de precisión incluso Conservando la estabilidad de la penalización del cañón pesado Eso bueno, os dejo esto a vuestra elección Yo son las dos configuraciones que os recomendaría Recomendaría el cañón pesado siempre Para sumar de precisión Y luego el asa en ángulo para mantener un poco de estabilidad O el asa de patata para sumar un pelín más de precisión incluso Al cañón pesado La verdad es que yo os digo, son las dos configuraciones que yo os recomiendo Porque bueno, es un arma muy muy estable Tiene una muy baja cadencia Son 600 balas por minuto las que tiene este arma Que realmente es la cadencia más baja de esta clase de rifles de asalto Incluso por debajo de las carache Que tiene 620 Y que bueno, las caraches tenemos que hacer más daño que cualquier otro rifle Así que bueno, yo os digo, son las configuraciones que os recomiendo Eso sí, el cañón pesado yo os recomiendo ponerlo siempre Y bueno, lo dicho, tiene 600 balas por minuto Es una cadencia muy baja, la más baja de la clase Tiene modos de disparo único y de full auto Este arma no tiene modo de ráfagas Tampoco lo necesita porque ya os digo, es muy muy estable Y en modo full auto Puedes dejar el gatillo presionado que van a ir casi todas las balas al objetivo Es lo bueno que tiene Al ser muy estable y tener poca cadencia Es muy 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 manejable Ya os digo, a mí realmente no me ha ido mal con ellas Hay armas mucho mejores en esta clase Por supuesto, para mí Pero bueno, las veces que la he utilizado Que bueno, ha sido bastante Creo que es mi segunda arma Con más bajas Porque la utilicé bastante al desbloquearla Porque bueno, la verdad ya os digo Es muy estable, es muy fácil de manejar Eso sí, a corta distancia Pues bueno, si te encuentras con AECAS o cosas así Pues bueno, va a estar realmente jodido A corta distancia Pero ya os digo, a media larga va muy muy bien Y bueno, ya hablando El daño es el típico 25 de daño Baja hasta los 18 El daño típico de los rifles de asalto 18 a partir de 50 metros se mantiene ahí en 18 El cargador también es el típico De 30 más 1 La recarga aquí sí que bueno Podría ser yo creo un pelín más 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 corta Pero bueno, al tener poca cadencia La gestión de munición es bastante fácil La recarga con balas en el cargador son 2,3 segundos Y sin balas en el cargador totalmente vacío Son 3,4 Ya veis que sube un segundo y una décima más No teniendo balas en el cargador Y bueno, en cuanto al retroceso La verdad es que es muy manejable también Tiene 0,2 a cada lado Izquierda y derecha Y el retroceso vertical es de 0,18 Aumentando en el primer disparo 1,8 Así que bueno, la verdad es que ya os digo Es un arma muy muy manejable Muy estable Tiene poca cadencia Por lo que el retroceso es muy muy manejable Ya os digo No será el mejor arma Pero sí que es muy fácil de utilizar Vaya Y bueno, nada Hasta aquí este gameplay Y esta partidita Y no sé si queréis que Que hable en alguna En el próximo vídeo Así de A modo de guía De algún arma en concreto Pues dejarlo en los comentarios Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Les plis lo que sea amigos Un saludo a todos Y hasta luego chavales Adiós ¡Gracias!